Hola, ¿qué tal? Para mí es un honor presentarme. Mi nombre es Geiseloreyn Torres González. Yo soy Panamá. Orgullosamente Miss Team Panamá Global Beauty 2023. Cuento con 19 años de edad. Me caracterizo por ser una chica amable, apasionada y sobre todo sincera. Soy fiel creyente de que todos en la vida tenemos un propósito. En mi caso, ayudar a las personas es parte de ello. Me encanta el modelaje y compartir con mis familias y amistades. Son momentos que atesoro enormemente. Vivo en la hermosa tierra de Chiriquí, una de las provincias de Panamá, la cual está rodeada con flora y fauna, con paisajes de ensueño y la calidez humana. Para mí representar a Panamá y compartir la alegría de mi nación es un compromiso que lo voy a cumplir al 100%. Mis expectativas en esta competencia es disfrutar cada momento y lugar que visitemos con mis compañeras. Y estoy segura que más que compañeras, seremos hermanas. Los invito a que estén pendientes de la cuenta Miss Team Global Beauty, ya que no se pueden perder la competencia que se estará realizando del 3 al 9 de marzo del 2024, en Río de Janeiro, Brasil.